Buenas huerto amigos, bienvenido el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer un día como lo hago yo en el huerto, así que vamos a ello. Y lo primero de todo es ir hasta mi huerto, que está a casi dos kilómetros de mi casa y voy a patita. Vamos. Ya hemos llegado al huerto y ahora voy a ver si el temporal me ha hecho estragos. Y ya estamos aquí, vamos a ver qué hay que hacer. Lo primero que vamos a hacer es quitar malas hierbas de un bancal que está a rebosar de correola, así que vamos. ¡Gracias! La parte de como la correola encima les gusta mucho los huertos, los suelos tipo huerto. Muy nutridos, con mucha patita. Si no fuera porque es tan chunga a nivel de... Ahora vamos a hacer un pequeño tutor a estas que salís de aquí. Esto es tomatillo verde. ¡Gracias! 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 Y de momento este bancal ya está listo. Hemos quitado toda la correola. Hemos entutorado las plantas. Y bueno, de momento está bastante bien. Seguro que no tarda mucho en volver a aparecer la correola. Ahora lo que estoy haciendo es grabar un vídeo para el canal. Concretamente el vídeo del Milpa. Y lo que hago voy a hacer es sembrar las judías ahora que el maíz está alto. Judías de dos tipos. Voy a sembrar judías de Buenos Aires, rojas, y judías normales. Ahora lo que estoy haciendo es sembrar para un vídeo que veréis en breves. Por desgracia ya ha llegado a mi huerto el virus del mosaico. De las plantas afectadas lo único que se puede hacer es, tristemente, de ahí. Quitarlas. Es la única solución que tienes. No es una enfermedad que se pueda curar, no se puede tratar. Se quita y la planta se tira de la basura. Y no os olvidéis de, cuando estáis al sol, refrescaros. Y ahora ya hemos acabado, hemos limpiado un bancal, hemos sembrado un par de cositas. Queda aún mucha mala hierba por limpiar porque ha llovido y cuando llueve la mala hierba rebrota un montón. Hemos quitado una planta enferma y ahora toca la parte más interesante, que es cosechar. Vamos a empezar con el cucamelón. Como podéis ver, la planta es súper productiva. Está llenita de cucamelón. Es fácil detectar cucamelón si ya madurito. Y está haciendo todo este pequeño arco. Y nada, sigue cogiendo. Vamos a cosechar estas mini berenjenas blancas. Están buenísimas. Estas y también están muy buenas. Me gusta coger las pequeñitas porque están como más dulces. Aunque las puedes dejar crecer más. Esa ansia de comer berenjena blanda. Y ahora vamos a cosechar lo más interesante de esta época. Tomates. Mirad. Esto de aquí, ¿qué diríais que es? Es tuta. Esto es un escarabajo en una polilla que pone huevos y sale de aquí una larvita y se come el tomate. Se podría comer, pero lo dejo para el composto. Este de aquí, que parece que esté tan bueno. Hubo una época en que hubo mucha sequía y no pude venir a regar por tema trabajo. Y mirad, ¿veis esto? Esta es enfermedad de la peseta. Esto se da cuando falta calcio en el suelo o se está regando incorrectamente. Ahora he corregido el riego gracias al riego por excursión que he puesto y ya no volverá a pasar. Pero este tomate, teóricamente esta parte de aquí nos la podríamos comer, pero este de aquí estará pocha. Bueno, pues aquí tenemos este tomate que son de color naranja. Tienen un color muy bonito, muy espectacular. Se han rajado, por lo que os he dicho que hubo un problema de riegos. Y hasta que no cuadra bien el riego, pues hubo déficit y exceso de agua. Y cuando hay un exceso de agua se generan estas rajas así. Pero no os preocupéis que están buenos igual. Aquí tenemos estos cherries. Este ya está en el color perfecto. Es un espectáculo, están buenísimos, tienen muy buen sabor. Y los vamos a cosechar también. ¿Veis? Oye, toca ensalada de tomate. El siguiente bancal para limpiar de correola va a ser este que os podéis ver. Hay mucha. Y está agobiando un poco las tomaderas. Al punto. Estos son de corte de boule naranjas. Son de recalde de coco y es un espectáculo. Muchos me preguntáis si las cochinillas o los bichos volados son peligrosos. A ver, en principio no hacen mucho daño, pero si tienen mucha hambre pueden comerse las plantas. Así que hay que mantenerlas un poquito bajo control. Esto de aquí es el famoso tomate grincebra. Un espectáculo de sabor y de color. Aquí tenemos más. Se cosechan cuando tienen esta parte de arriba como amarillenta, pero el de abajo veis que sigue verde. Este es el punto de maduración perfecto del bichos. Y aprovechando que estamos en el huerto y que se echó un día de lo que yo hago en el huerto, os voy a enseñar un poquito cómo está. Un micro rápido paseíto. Empezamos por el spa de insectos. Ahora mismo el calor se nota, está haciendo estragos. La cappuccina está decayendo, pero todo lo que son plantas más aromáticas de verano, pues están creciendo un poco con más intensidad. Aún así, como está este muro de aquí, les protege bastante el sol y están bastante bien protegidas. La menta está tremenda. Antes tenía un poco de mosca blanca, sigue teniendo un poquillo, pero la estoy controlando un poco con tierra de diatomeas. Ya sabéis que no me gusta mucho usar ningún tipo de insecticidas en esta zona de aquí. Por aquí está todo súper salvajado. Aquí han salido un montón de mostazas espontáneas. Y aquí tenemos girasoles espontáneos, que este de aquí ya está en proceso de pipas. Como podéis ver, todos estos son pipas. Y bueno, los girasoles atraen una variedad de polinizadores. Aquí tenemos el milpa, que os he enseñado antes, que los maíces ya están del tamaño más o menos de un metro de altura. Bueno, un metro y medio, porque casi me pillan ya, que yo mido un metro setenta y seis. Pues esto casi, casi me pilla. Así que metro y medio, seguro. Aquí está un trozo de milpa recién sembrado. Aquí tenemos todo esto de aquí, son pimientos picantes, esta zona de aquí. Estas son berenjenas de variedades extrañas, que ya os hablaré de ellas en el vídeo de las berenjenas. Todo esto de aquí es más milpa. Este es el riego por exulación que he montado. Aquí pondré la última tongada de tomates que toca ya la semana que viene ponerla. Y venimos aquí. Aquí lo que tenemos es maíz a modo barrera. Lo que hace este maíz es hacer una barrera protectora con los huertos alrededor. Y dentro de este maizal hay un girasoleclipse precioso. Y esto de aquí son moniatos. El moniato hace una cobertura en el suelo preciosa. Es súper resistente a bichos y enfermedades, así que va muy bien para cubrir bancales. Aquí tenemos el cucamelón. El cucamelón está, bueno, frondoso, enorme y espectacular. Esto me lo como ya. No hay vídeo que no se haga comiendo, pero es que el huerto es para comer. Está buenísimo. Sabe como a pepino con un punto cítrico. Un espectáculo. Si podéis conseguir la semilla de cucamelón, conseguidla. Luego, mi último frutal de adquisición. Esto es una papaya. Que tengo que pensar dónde sembrarla. Ahí el caviar cítrico. Que sigue con clorosis. Tengo que ver qué pasa. Aunque bueno, si os fijáis, las demás hojas están saliendo bastante más fuertes. Más maíz a modo barrera. Ahí tenemos la mini caigua de nuestra buena amiga Elia. Este es otro bancal de chiles picantes. Todo esto son chiles picantes. Aquí en medio hay una fisalis. Y estos son berenjenas raras. Este creo que es berenjena larga japonesa. Aquí tenemos dos calabacines. Que tengo que estar muy atentos. Porque como está la enfermedad que os he explicado antes del mosaico. El virus del mosaico en el huerto. Pues hay que ir con cuidado. Este es el bancal de las berenjenas. Que acabo de limpiar zanada. Y en tu delgado hace nada. Esto es una sola zanahoria. Todo esto es una sola zanahoria. Y todo esto son semillas. Cuando está en blanca la flor. Es que aún está germinándose. Cuando se pone así. Que por cierto hay un chinche. Cuando está así. Esto es que esto ya son semillas. Que cuando se sequen. Se pueden usar para sembrar. Este era zanahoria morada. Aquí tenemos pimientos. Que de la lluvia de esta noche. Estaban como muy tronchados. Y los he tenido que entutorar. Y pues están un poco sufridos. Aquí tenemos tomate verde. Tomatillo verde. Que es un tipo de fisalis. Y como podéis ver. Aquí ya están apareciendo los primeros tomatillos verde. Son súper bonitos. Son como una especie de cúpula preciosa. Y aquí los tenemos. Aquí está el bancal de las tomateras. Que he ido haciendo una poda bastante heresiva y tal. Porque es que había mucho. Y como están muy juntas. Prefiero tenerlas bien limpias. Y aquí las tenemos. Tuve que hacer un acolchado extra. Porque no había manera de controlar la mala hierba. Acordaros. Si ponéis cartón aún mejor. Porque entonces la corredola no sale tan con tanta facilidad. Estos son tomates. Aquí en medio es la zona para el pesto. Las albahacas. Esto de aquí es el shisho rojo. Que lo estoy usando para el tema de mi alergia. Soy alérgico a varias cosas. Y la verdad es que es un espectáculo. Tengo que hablar de esta planta. Este bancal tengo que limpiarlo un poco. Está un poco salvajado. Pero como podéis ver. Allá hay tomateras. Hay que limpiarlas. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar ese bancal. Y limpiar este bancal de aquí. Que si queréis. Dejadmelo en los comentarios. Y lo hacemos otra vez así. En Youtube. Para que veáis como trabajo yo en el huerto. Hay que quitar chupones. Que esto es una maldita selva. Esto es una selva amazónica de tomateras. Y así pues al final lo que estás fomentando. Es que las plantas no crezcan correctamente. Así que hay que dedicarle un día a ello. Este es el tomate que hice la poda pical. Como podéis ver. Ya no crece hacia arriba. Y empieza a sacar fuerza hacia los laterales. Aquí lo tenemos. Aquí la zona para atraer insectos con la flor. Con la flor del hinojo. Esto está como descansando. Creo que voy a echarle semillas de avena. Y que crezca la avena a punta pala. Estas son semillas de brócoli morado. Que las tengo aquí. Que las tengo que poner ahora boca abajo para secarlas. Ahí tenemos orégano. Que para el chimichurri fresco está aún más bueno. Bancal de aromáticas. Que está invadido también por las hierbas. Y ahí está el frambueso. Que está enorme, enorme, enorme. Súper productivo. Muchas frambuesas se me las han comido los pájaros por no venir a cosecharlas. Y aquí está el banano. Que yo creo que por altura este año ya me va a producir. Ya veremos. Si produce, veremos el proceso completo. Porque me parece súper interesante enseñaroslo a la gente que sois de aquí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco diferente. Me apetecía mostraros un poco, aparte de hacer un paseo por el huerto. Que es lo que quería hacer. Enseñaros un poco lo que es mi día a día en el huerto. Que es, primero de todo, venir hasta aquí. Que tengo casi dos kilómetros andando. Así que no hay excusas. Y luego, pues nada. Limpiar, ordenar, regar, cuidar, plantar. Eso es el día a día de un huerto. Y bueno, si os gusta este tipo de contenido dejádmelo en los comentarios. Y yo, pues esto lo puedo hacer perfectamente. Al final, también, pues vemos un poco cómo mantener el huerto sano y vivo. De una forma más interactiva. Que es ir haciendo día a día lo que hacemos. Aparte de los vídeos concretos de cada planta. ¿Os parece chula la idea o no? Decídmelo.